Hola, muy buenos días. Noticia que les cuenta a esta hora la SER. Suiza señala la investigación del juez García Castellón contra Marta Rubira de Esquerra por, según dice, su posible carácter político. La oficina federal rechaza la petición del magistrado que solicita datos de Marta Rubira al considerar que, como Carla Sputjamont y otra decena de investigados, pudo cometer con tsunami democrático delitos de terrorismo. Es la imputación que ha puesto en jaque la ley de amnistía todavía bloqueada por Junts y es la que ahora cuestiona la oficina suiza a la que García Castellón pregunta por el paradero de Rubira. Suiza suspende así la colaboración con el juez español y le pide primero que le aclare varios puntos al no encontrar los indicios de terrorismo que señala. Entre otras cosas, indica el organismo suizo porque no cree que en protestas como las del aeropuerto del Prat se pusiera en peligro la vida de personas.